Siénteme la situación de la basura aquí en este sector. Bueno, buenos días primeramente a todos. Aquí tenemos una gran preocupación, ya que yo como presidente de Junto de Vecinos de esta comunidad, pues tengo la queja de todos los comunitarios en cuanto a la basura se refiere. Ya tenemos casi un mes que recoge la basura. Ya hemos escuchado el camión que suena por ahí arriba y la gente saca la basura, como pueden ver aquí, han sacado la basura y otros tienen la casa llena de basura. Y yo le llamé al síndico, llamé también al que está encargado de que recoge la basura y me dijo mañana venga. Y ya hace casi 15 días de eso y no han venido. Entonces yo le hago un llamado a las autoridades, que por favor vengan, ya que eso le hace daño a los niños y nos hace daño a cada uno de nosotros. Estamos que no podemos respirar, tenemos mucha gripe. Entonces yo tengo que responderle a las autoridades, porque yo soy la que estoy aquí, como vocera de la comunidad. Entonces yo espero que el ingeniero Nahumena se preocupe por nosotros, que entienda que eso es un gran mal que nos está haciendo a cada uno de nosotros. De tal manera que ya nosotros teníamos propuesto a reunirnos ayer a las tres de las... Nelly, ¿qué tienes tú que decir? Ay, mira corazón, mira ese frente aquí que yo vivo, mira cómo está eso lleno de basura, estamos incómodos. El 24 de diciembre estamos con ese basurero ahí. Queremos que vengan y nos manden los camiones porque eso es un desorden de basura. Ya eso a mí esta vergüenza me da cuando viene gente aquí a mi casa, que ven ese basurero. Míralo ahí, tú lo puedes grabar. Eso está horrible. Que vengan y manden los camiones porque es vergüenza que estamos pasando con tanta basura y los patios llenos de sacos también. Gracias. 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 Vamos a grabar. Gracias.